López Obrador, Perón, Mussolini, Chávez, Castro, Maduro. La lista de presidentes populistas es larga y su forma idéntica. Divide, conquista los corazones y culpa el de al lado. Su enemigo siempre está a la vuelta de la esquina. El antipueblo, los oligarcas, los empresarios, los yanquis o los fantasmas del pasado. El populista sabe manipular presionando para que duela. Mientras tanto, el pueblo es alabado y presentado como un ente puro e inmaculado. Una masa de sabiduría y bondad que nunca se equivoca. Pero que tampoco hace preguntas, ¿eh? ¿Subió la inflación? Ah, culpa del antipueblo. No hay medicinas, los oligarcas malditos, no hay justicia. Bueno, el populista es Robin Hood, con licencia para robar a manos llenas en nombre de los pobres. Que lo único que hace es empobrecerlos más. El sistema es simple, controlar todo. El ejército, los juzgados, los medios, la banca, las escuelas y hasta el perro del vecino. El adoctrinamiento no es una estrategia, es un estilo de vida. Radio, televisora, redes sociales, la propaganda invade hasta tu sopa. Cada conferencia, cada noticia es una flecha envenenada para mantener el odio vivo. Para que nunca olvides quién es el enemigo y sobre todo, para que nunca te atrevas a pensar que el verdadero enemigo es el mismo líder al que amas. Y para ello, para ganar el corazón del pueblo una montaña rusa de subsidios, becas y pensiones envenenadas que solo son pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué qué es ya gratis en esta vida? Nada, nada señores. Y cuando no hay más de dónde sacar, lo pagas con impuestos, con deuda, con inflación. El país se convierte en un elefante obeso que nunca tiene suficiente. Los controles de precios, las restricciones a las importaciones, las tarifas congeladas, son solo los últimos manotazos de un sistema que se ahoga en su propia estupidez. Cuando todo se viene abajo, cuando los hospitales no tienen medicamento y los supermercados parecen saqueados, el populista busca pleitos con otros países, consigue bloqueos e inventa enemigos para poderlos culpar. Una estrategia más vieja, incluso que nuestra política, ¿eh? Pero el humano es estúpidamente optimista y el mexicano aún más. Así que aquí estamos, atrapados en este circo de ilusiones rotas. Porque mientras el pueblo sabio siga aplaudiéndolo, ellos seguirán robando. ¿Y tú qué piensas hacer? Denlo en los comentarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.